¡Suscríbete al canal! Es una chica que se cuela por un tío que tiene una polla enorme. Toda la canción es una metáfora sobre las pollas grandes. No, señor. Va de una chica muy vulnerable, a la que han puteado varias veces y que conoce a un tío muy sensible. Corta el rollo. Laica Virgin no trata solamente de una chica sensible y un tipo simpático. Esa es True Blue. Como tengas esa ropa, como tienes color de spinicky, te digo yo que va a vivir la gente de ti, porque huele más. Vale, voy a deciros de qué va Laica Virgin. Trata sobre una putita que es una máquina de follar. O sea, por la mañana, por la tarde, por la noche... Entonces la tía un día se encuentra con un hijoputa que tiene un pedazo de pollón. El tío es como Charles Bronson en la gran evasión, cava túneles. La tía ha encontrado la polla de su vida y siente algo que no había sentido nunca. Dolor. Dolor. Y no debería, porque ya se la han tirado muchas veces, pero cuando ese semental se la folla, le duele. Le duele igual que la primera vez. Y el dolor hace recordar a esa máquina de follar lo que sintió cuando era virgen. De ahí el título Laica Virgin. ¡Nos ha volcado el marco! 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 ¡Alco, por favor! ¡21 euros! ¡21 euros por un café! No. Un euro del café y 20 euros de esto. ¡Antonio! ¡Gracias! Somos varios niños para saber lo que hacemos, ¿eh? ¡Entró bien, bien, bien! ¿Entró? ¡Ya! ¡Entró, entró, entró, entró! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Increíble! ¡Qué meseche! ¡Increíble! 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 ¡Cagónre, os falló un cutu! ¡Que escaravalla el pelleyo! ¡Increíble! ¡El mojo! ¡La reconquista! ¡Pimpa! ¡Pimpa! ¡Morriazo! ¡Pimpa! Traballes nun taburdiu Llamente travesti Miren... Esto no es un souvenir del Muro de Berlín ¿Dónde es tú? ¡Lónde! Here's a little song I wrote You might wanna sing it no for no Don't worry Be happy Be happy